Gracias, la entrevista virtual duró aproximadamente una hora. Es la primera vez que René Pérez y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablan sobre el coronavirus. Ahí estamos. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sentados en el piso de sus respectivas casas, René Pérez y el presidente comenzaron la amena charla. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a toda la gente que está conectada. Toda la gente que está conectada. Y para mí, pues nada, era importante tener esta charla por todo lo que está ocurriendo de la pandemia. Los ojos del mundo están puestos sobre El Salvador ante las medidas que ha tomado su presidente para prevenir el contagio y la propagación del temido virus. Y es que hay menos de una decena de infectados en ese país. Pues darle 300 dólares a las personas para asegurar que se queden en casa. No sé si eso era parte del plan. Eliminar de la preocupación del pago de agua, luz, casa, teléfono, etc. La mayor parte del plan, la mayor parte del paquete no nos va a costar nada. Porque, digamos, hemos hecho una moratoria legal de tres meses sin pago de agua, tres meses sin pago de luz, tres meses sin pago de teléfono, tres meses sin pago de alquiler de casa, tres meses sin pago de alquiler de préstamos bancarios, tarjetas de crédito. Las medidas serán aplicadas a todos los que están en cuarentena obligatoria en El Salvador. Pero ahorita lo importante es que la gente sepa que en esta crisis, donde lo más importante es que nos quedemos encerrados en la casa, yo sé que es feo, es desesperante, pero hay que hacerlo por la salud de uno, por la salud de la familia, por la salud de nuestros seres queridos, por la salud de nuestros pueblos que no tienen sistemas de salud para soportar lo que viene. ¿Y qué están haciendo con los indigentes? Fue otra de las preguntas. Ya construimos un albergue, ya está lleno, ahora estamos construyendo otros dos, y lo que vamos a hacer es llevar al 100% de personas que estén en la calle y llevar los albergues donde tengan tres tiempos de comida, donde estén resguardados, porque sí, estamos diciendo a gente que se quede en la casa, pero hay que saber que hay un grupo de gente que no tiene casa. La mayor parte de la conversación fue en torno al coronavirus, y con respecto a los temas políticos, no en todo estuvieron de acuerdo. Oye, espera, espera, difiero a usted en ese punto y en el de pensar que Donald Trump es cool, porque yo no creo que el tipo es cool. En los momentos jocosos no faltaron. ¿Quieres que te diga usted, tú? Yo soy como... No, 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 como tú digas, ¿qué decimos vos? Tú o vos, está bien. No, porque usted es un presidente joven, ¿qué edad usted tiene? ¿38, creo que es? ¿38? Imagínate, yo soy mayor que tú, soy más viejo. Pero usted es mejor, usted es mejor. No, pero... Pero... Unas 100,000 personas se conectaron para ver en vivo esta entrevista en Instagram. René Pérez intentará tener conversaciones como esta al menos una vez a la semana. En Miami, yo soy Tony Tandrades, regreso al estudio. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!